Vamos a ganarle a Sainz Yo voy para la catea eh Aquí hace ahí alguno a Rafa Yo la hago, yo la hago Aquí una atasta sin impacto eh Si la hace bien puede reventar Pasa que algo, el titán toma como un nabo No conviene hacerle Los mato, los mato como titán, es la cabeza donde le da Y aquí hay otra Rafa que ha matado La del medio Si no lo sabéis aquí No vaya a buscarlos No si me iba a quedar ahí tumbado Me ha visto Hay uno en medio detrás de las cajas Si 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 Bueno Nuestra base Nuestra base Nuestra base Dos en D y uno en nuestra base No muere Cuatro, dos en D Angelo En dentro de la bomba Buena Buena, madre mía Y de atrás eh Ah Más tiempo en disparar tío, no le doy Cago en su puta madre Cuidado Cuidado Es que es muy tremendo Me miró un tercero La ha agachado, la ha agachado Que va a mover time later La ha agachadito Cuchilla, cuchilla Horrible, horrible Me voy a poner la AK eh La ha agachada como los de viento La ha agachado normal Va a sacar para la ráfaga Vamos Ha pasado ya, ha pasado ya para abajo Mira, uno y en medio eh El de abajo muere El otro está en medio eh No, no ha turno Vale, vale, tranquilo Si o yo, si o yo Vapóretela, vapóretela creo Vapóretela creo, vapóretela creo Le he visto una sombra Ahí estamos Vi pasar media sombra No está el tío seguro Que diferencia la AK El tío La M16 con el titán No, es que irnos para el medio Es que irnos para el medio no la tira nada Los greenos son tontos Como antes Tienen que tirarla para la izquierda Eh... Son todos en su base tío Vale, uno pasa para B Se mete en el base del fondo No sé como lo llamaréis Está en el base se sale eh Me van a salir más gente por aquí por B Está aquí, está aquí Detrás tío No muere No, aquí no, aquí no Lo he visto Eh... Lamentable La mierda del titán Sí, sí, sí Ahora está por detrás tío No, si a Chris Villar de enfrente Y no lo mataba tío Tanto en B Dos en el base y uno por el fondo Por donde está el barrice que explota ahí al fondo ¿Dónde te montas la casa ahí? Terrible tío A ver, este es el otro A ver, esto lo están ya A ver Hemos perdido esta ronda Pero todavía no se ha terminado Preparaos para la siguiente Descanso Descaro tío Buscad y destruir Destruye el objetivo Tenemos la bomba ¡Pero tío! Pero tío ¡Pero tío! Tío Voy a por atrás, Gino, voy a por atrás, fata, aguanta, aguanta un poquito y voy a por atrás. Ahí, ahí, ahí. Se ha tocado, se ha tocado. Qué coño, se queda uno. ¡Aaah! ¡Hasta la casa! Sí, le estaba tirando a tus vidoras, tío. Creo que está aquí, no ha salido. No, no, ha salido por la derecha. ¿Qué sí? Yo estoy bien quedado, eh. Vamos. ¡Tenemos la bomba! ¡Hemos perdido esta ronda, pero todavía no se ha terminado! ¡Preparados para la siguiente! ¡Cambiad de bando! ¡Ah, voy a ir para adelante con la 74! ¡Madre mía! Destrozado. Al malo tiempo ni... Ha visto, Gino en medio. ¡Aturdy granada, Gino! ¡Uh, buena, buena, qué buena! ¡Qué delos a la madre! ¡Está en medio! ¡Uh, lo caía! ¡Vale, nada más! ¿Lo has visto? ¡Tras rafagán, Zara! ¡C, B, C! ¡Y no será acá! ¡Cambiad de bando! ¡Buscad y destruid! ¡Destruye el objetivo! ¡Con titán no muere en medio, eh! ¡Lo ha acribillado! ¡A través de la ventanita, tío! ¡Hacribillado! ¡Granada, va! ¡Han llegado, detrás del muro! ¡Para, aquí atrás de acá! ¡Toma, la que le hizo! ¡Va! ¡Qué isla que le hizo! ¡Cabrón! ¡Está en el fondo, va, ahí! ¡Vana! ¡Está en el fondo, va, ahí! ¡Está en el fondo, va, ahí! ¡Una, una, 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 una aquí abajo! ¡Izquierda, Boti! ¡La ha escuchado, la ha escuchado! ¡Sí, sí, sí! ¿Quién por detrás? ¡No, Boti, en el pecho! ¡Buena! ¡Ahora tiene que venir del fondo, seguro! ¡Eh, en medio, en medio! ¡Buena! ¡Equipo, preparados para la siguiente ronda! ¡Ahí está, no quiero ir, no ganas! ¡No, no, 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 voy a bajar por ahí! ¡Me voy a antes de lanzar un poquito a la saco! ¡Munitísimo! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Munitísimo! No hay quien ve. Tocadísimo. No, no, si no voy. Ya está, ya está. Otro arma, ¿eh? Ah, tú lo dirías, tú lo dirías. Cuidado, mira el medio, mira el medio. Asistencia. Bueno, ya está, queda el de B. Ya se va. Vamos, vamos, vamos. Mira, se mete en el B, se mete en el B del fondo. Se mete en el B, se mete en el B ya. Vamos al de B, venga. No mueres. No, si hay cuchillado. Nada. Buenísimo. Oye.